en este vídeo te voy a explicar cómo poner subtítulos automáticos en cualquier idioma a tu vídeo estamos dentro de nuestro canal aquí nos vamos a ir al lado izquierdo donde dice mis vídeos y damos clic esto va a abrir youtube studio vamos a ubicar el vídeo al que le queremos poner subtítulos y le damos clic en el lapicito que dice detalles si este vídeo ya fue creado vamos a hacer lo siguiente en el lado derecho dice subtítulos vamos a dar clic es importante que estos subtítulos estén en el idioma del vídeo en este caso mi vídeo está en español de méxico si estuviera en otro idioma me meto aquí donde dice cambiar el idioma del vídeo le doy clic y voy a buscar el idioma una vez habiendo hecho esto me voy a ir al lado izquierdo y voy a buscar subtítulos ojo vamos a dar clic en subtítulos ahora notaremos que se creó automáticamente unos subtítulos vamos a darle clic en los subtítulos automáticos en este caso se creó en español está bien notemos que aquí se creó el script pero tiene muchos errores si yo a esto le doy publicar nunca se me va a activar una opción muy importante que es la que te voy a mostrar a continuación vamos a darle clic a estos tres puntitos de opciones y ponemos borrar vídeo previamente ya revisamos lo que es nuestro script ya corregimos puntos comas mayúsculas redacción ortografía vamos a darle clic aquí a control v para copiar lo que previamente ya revisamos teniendo esto vamos a darle clic en publicar vamos a añadir un idioma por ejemplo vamos a añadir inglés voy a buscar inglés me voy a ir a la columna de subtítulos y le doy clica al lapicito y este botón de traducir automáticamente ya está activado le doy clic si vemos ya se tradujo y doy clic en publicar